Oslo es una ciudad puerto y nuestra primera parada en este recorrido tiene que ver con cómo, a partir de las bicicletas, han logrado generar una cadena logística de envíos completamente libre de emisiones. Nosotros estamos ahora en Oslo City Hub, que es un terminal logístico located en el centro de Oslo, distribuiendo todos los productos a diferentes negocios con cero emision, solo con cero emision. Y lo hacemos con cargos y vehículos eléctricos. Este es un cargol, eléctricos cargol, tiene un range de 80 kilómetros. El cargol toma 300 kilómetros, 2 metros m3. Y, en realidad, este cargol tiene 30% más eficiencia que un vehículo. Esto lo ocupan para distribuir en toda la ciudad. Sí, este cargol tiene un mejor acceso en el centro del centro que un vehículo. Estamos entregando alrededor de 700 a 800 envíos cada día con cero emision. Estamos salvando 170 tonos de CO2 cada año. Y el próximo año tenemos el objetivo de entregar 100% de todos nuestros productos en todas las ciudades principales de Noruega con cero emision. Lo interesante de la conversación que nos trae Lars en relación a la logística es que, por ejemplo, estas camionetas que están atrás, que si bien son eléctricas, distribuyen, por ejemplo, una caja por la ciudad generando más tráfico. En cambio, este sistema es mucho más eficiente porque, a pesar de que tiene un espacio más reducido, puede transportar cerca de 3 toneladas diarias de mercadería utilizando mucho menos espacio en la ciudad y hace mucho más eficiente la optimización que genera el sistema. Me gustaría que pudieras abrir una de las cajas para ver lo que puede distribuir ahí. No está cargado a tope, pero, si se fijan, esto podría ser llevado a una oficina o a una casa y no se requiere una camioneta enorme para estar trasladando estas pequeñas mercaderías. Ahora, en relación al operario que está pedaleando, ¿hay mucho esfuerzo para poder trasladar esta mercadería? ¿Y la ciudad requiere hacer algún tipo de modificación, como, por ejemplo, estacionamientos específicos para este tipo de transporte? Creo que no tienes que hacer ningún cambio en el diseño de la bicicleta. Creo que puedes adaptar la bicicleta exactamente así y usarla en un lugar como Santiago o Valparaíso. ¿Qué es lo que tiene de especial el diseño? Lo que ves aquí es que tienen ruedas. Eso significa que puedes mover estos contáneros muy fácil. Por ejemplo, puedes descargarlos en un terminal logístico y ponerlos en la bicicleta, porque tienen ruedas debajo. Y también tenemos 14 puestos, lo que también hace fácil ir a la bicicleta. Puedes descargarlo con 300 kilos y todavía puedes ir a la bicicleta. Y también, como puedes ver, en la bicicleta es muy fácil entrar en la bicicleta y en la bicicleta cuando haces las entregas. Bueno, voy a ir a recorrer la ciudad y tengo que repartir unas cajas, así que... En realidad no tengo la más mínima idea de cómo echar a andar esta máquina, así que para asegurarme le pregunto a Mohamed, quien es el conductor de esta bicicleta, para que me explique mejor cómo funciona todo. Es muy fácil de conducir, de aquí es el parque, y este es el parque, el parque es el parque. Puedes descargarlos así, y descargarlos, y descargarlos, y descargarlos, y descargarlos, y descargarlos. El sistema logístico incluye una central, una plataforma donde llegan las cajas y se cargan en el sistema de la bicicleta. Si se fijan, el sistema de pequeños contenedores que son de aluminio, muy liviano, se cargan de una forma bastante simple a través de un sistema de ruedas y de rieles, que están acá. Y una sola persona puede cargarlo fácilmente. Ahí se fijan, la rueda engancha en el riel, lo levantó Mohamed muy fácilmente, y ahora por atrás se sube. En general, si uno piensa en las soluciones que hoy día tenemos en nuestras ciudades que fueron desarrolladas bajo la lógica del petróleo, el automóvil, los camiones, funcionaron durante bastante tiempo. Hoy día estamos repensando cómo generar nuevas soluciones a partir de una eficiencia energética, de la reducción del CO2, pero también de cómo hacer una ciudad más amigable. Lo que acabamos de ver es una simple solución que empieza a cambiar el paradigma de lo que es la distribución de productos en una ciudad como Oslo. LARS, muchas gracias por darme este trabajo. Voy a ser muy responsable, voy a manejar con cuidado. Chau, vuelvo a las 12. Chau chiquillos, nos vemos. La sensación de estar arriba de la bicicleta es distinta a lo que podía haber imaginado. Es casi una moto silenciosa muy sensible a cualquier movimiento. Las curvas son más difíciles de tomar, pero con un poco de práctica, seguro que podría trabajar en ella. Gracias a este sistema de bicicletas que se suma a la red eléctrica de trenes que atraviesa el país, aquí me aseguran que cualquier compra que yo haga a menos de mil kilómetros de distancia llegará a mi casa con cero emisión. Imagina que vives en Santiago y compras algo en Puerto Montt. Imagina ahora que no hubo una sola emisión contaminante en el traslado de ese pedido hasta tu casa. ¿Cómo te suena? En un contexto donde el comercio electrónico avanza cada día más, imaginar que toda la cadena logística puede ser al mismo tiempo más eficiente y menos contaminante, nos habla de una sociedad que se está adaptando a la velocidad que los cambios requieren.